La mañana de este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de un aniversario más del ejército mexicano, el cual se festejó en las instalaciones de la 41 zona militar, donde el anfitrión fue el general de diplomado del Estado Mayor, Cornelio Casio Hernández. Se cumplieron 107 años de la creación del ejército mexicano, en los que ha sido y será orgullo de los mexicanos, presente cuando se le necesita, sobre todo en casos de siniestros relacionados con el clima. Durante la ceremonia, Casio Hernández señaló que como militar y como comandante de la zona militar, se siente orgulloso. Las fuerzas armadas han sido referentes de lealtad para preservar la democracia y el Estado de Derecho. Ese ha sido el ideal con el que nos hemos conducido por más de 100 años y esa es la premisa con la que hacemos frente a los retos del siglo XXI. No puede ser de otra manera. De igual forma, el ejército mexicano estrecha los vínculos de acercamiento con la sociedad. De igual forma, reconoció a todos los hombres y mujeres que portan el uniforme militar y los invitó a seguir cumpliendo con su deber y respetando los derechos humanos. El desayuno dio inicio a las 9 de la mañana de este miércoles, donde estuvieron presentes integrantes de las mismas fuerzas armadas, tanto de la marina como de la 41 zona militar, además de invitados especiales. Al menos cuatro personas han sido víctimas de ladrones de piezas automotrices en diferentes puntos de la ciudad, donde los ladrones se han apoderado únicamente de computadoras de autos. Los ladrones no provocan daños en la estructura de los vehículos, únicamente en los cables donde están conectadas las computadoras. Ni las puertas ni los cofres son dañados. Al parecer, cuentan con llaves especiales que abren las puertas y de esta forma logran abrir el cofre y, utilizando unas isallas, cortan los cables de la computadora para robársela. El lunes y martes, la Policía Municipal registró cuatro casos, dos de estos en el fraccionamiento fluvial vallarta, a escasas cuadras de diferencia uno del otro. Este martes se registró un traslado más del SAMU Jalisco, quienes apoyaron con el helicóptero al presentarse una mujer con un cuadro de sepsias y que requería de traslado a un hospital para su mejor atención médica en la ciudad de Guadalajara. Sobre estos hechos, se dio a conocer que los elementos del bomberos acudieron a la clínica del IMSS número 42, donde se coordinaron con el agente de seguridad José Alberto Cruz para la prevención de la llegada de la ambulancia aérea con matrícula XCHCF a cargo del capitán Ramón González, así como la tripulación médica de los cuales se coordinaron con el doctor Jorge Valdivia, jefe médico, e ingresaron al hospital para preparar a la paciente para el traslado. Durante este tiempo, los bomberos estuvieron a la expectativa para cualquier incidencia y una vez abordada la paciente de nombre Erlinda, de 25 años, fue trasladada a la ciudad de Guadalajara para continuar con su atención médica y una vez a bordo, despegó la aeronave sin ningún incidente. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Guadalupe Arce.